Amigos, seguimos en el mundo del entretenimiento. Ahora vamos a establecer un contacto con María José Cadavid, nuestra compañera de arte y espectáculos, porque recientemente en Costa Rica se presentó el adelanto de la película costarricense Hombre de Fe, que contará la vida del reconocido futbolista Keylor Navas. Para ampliar esta información está María José Cadavid en Costa Rica. María José, bienvenida, cuéntanos. Gracias Gustavo, efectivamente, como dices, estoy en San José, Costa Rica, desde el Cinema Gali, en un evento súper especial, y es que acaba de ser lanzado el adelanto oficial de la nueva producción costarricense, titulado Hombre de Fe, una película que ha sido sumamente esperada por todos los costarricenses, ya que cuenta la historia de uno de los jugadores centroamericanos más importantes a nivel nacional e internacional, Keylor Navas. La película contará la vida del niño de la zona rural de Pérez Celedón en Costa Rica, quien encuentra su pasión en el fútbol y en este un camino para poder tener una vida mejor. El equipo de producción de este largometraje está conformado tanto por profesionales costarricenses como de otras nacionalidades, con una vasta experiencia dentro de la industria cinematográfica. Hombre de Fe, la película que está bajo la dirección de la productora y guionista Dinga Haines, cerró dos 59 días en territorio nacional y cinco días más en España. La producción, que tendrá aproximadamente una duración de entre 90 y 100 minutos, se estrenará el próximo 22 de diciembre en un evento en Costa Rica, donde el mismo guardameta, que será homenajeado con esta producción, estará presente. Esta es toda la información por el momento que tenemos desde el Teatro Magali en San José, Costa Rica. Volvemos al estudio principal con más información. Sí, María José, quería preguntarte, ¿no? También vemos la participación, la participación activa de la familia de Keylor Navas, un poco ilustrando el esfuerzo también de todo lo que tuvo que pasar para convertirse en un reconocido jugador. Claro que sí, Gustavo, fue una tarde sumamente emotiva. Estaba toda la familia, la hermana, la hija, los abuelos, la madre de Keylor aquí y fue una tarde llena de llantos, de alegría. Incluso Keylor nos acompañó vía Skype desde España con su esposa y con su hija y la verdad es que fue un evento muy bonito donde se pudo homenajear al grande de Costa Rica. Qué bonito. Gracias, María José, por este contacto. Gracias a ustedes. María José Cadavid, nuestra compañera de información del mundo del entretenimiento. Recuerden que vamos a estar bien pendientes también próximamente los adelantos que se presenten de esta película de Keylor Navas sobre la vida de Keylor Navas, hombre de fe. Keylor Navas, un destacado astro del fútbol en Costa Rica y también jugador del Real Madrid en España. Amigos, así nos despedimos. Recuerden que todas las noticias que presentamos en esta hora de programas usted también puede verlas en nuestra página web www.c24.tv y además los invitamos a interactuar con nosotros en nuestras redes sociales. Nos despedimos. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias por ver el video!